Impacta la frase de Daniel, el papá del joven policía asesinado, decir los policías no valemos nada, nuestra vida no vale nada, no hay respeto a las instituciones. Pero vamos en busca de otra opinión del padre Edgar Catana que acaba de constituirse en sacerdote allí en Berrotarán. ¿Cómo le va padre? Buenas tardes Vanina, gracias por invitarme a participar. O sea, recién llegado a Berrotarán y se encuentra con esta situación. Mirá, hace una semana que llegué a Berrotarán, nada más una semana, el viernes terminó la ceremonia de Asunción a las 9 de la noche y horas después pasó a metros, creo que era el suceso, ¿no es cierto? Por eso por ahí a uno lo sorprende y también como cristiano tiene que decir que si Dios me ha puesto en circunstancia, por algo es. Claro, ahora qué... Entonces, bueno, sorprendido y también dolorido. Dolorido, sí. Ahora, ¿qué está fallando? Porque según lo escuchábamos a Daniel, que Daniel también es policía, como lo era su hijo. Dice que esto ya viene de larga data, una barra, hay bastantes menores ahí, bueno, de hecho los detenidos son 5, de los cuales 3 son menores, tiene 17 años. Y Daniel decía, es una barra que tiene atemorizada a toda la población. Ya a mi hijo lo habían agarrado a golpes en otra oportunidad y esta vez lo mataron con el arma reglamentaria porque el hijo de Daniel, el policía asesinado, no pudo hacer nada. Porque dice, los policías no valemos nada, no nos respetan, no podemos hacer nada. Bien. Sí, comparto muchas cosas que dice el papá de Santiago. Lo primero que tengo que decir es que he tomado contacto tanto con la mamá de Santiago, hemos estado compartiendo su dolor, sus hermanos, y también con la otra parte que hay una familia, esposas, hay hijos muy pequeños que quedan con el padre detenido. Entonces, uno no deja de conmoverse, de decir, detrás de cada persona tal vez violenta, hay un ser humano que, como le gusta decir al Papa Francisco, tiene también madre, son hijos de Dios. Entonces, yo creo que la primera pregunta que me hago es si es un hecho aislado o es la punta del iceberg, ¿no? Y uno se da cuenta que los acontecimientos de violencia también están llegando a los pueblos. Entonces, como primera tarea, como pastor de esta comunidad, tendría que ser trabajar junto con el señor intendente, entre las demás autoridades, la parte educativa, ustedes recién hablaban de parte educativa, tuve toda la mañana reunión de esos temas, trabajar para que reine en los pueblos la paz social. Claro, hay según... Seis grupos violentos habrá que tomar las medidas o hablar, dialogar, persuadir, pero no podemos permitir que pase otro caso como el de Santiago, ¿no? Claro, según padres... Porque yo creo que la población de una comunidad no son cinco detenidos, sino que son cinco nombres que tienen sus parejas, sus hijos y todo lo demás, sus padres. Sí, sí, sí. Y también Santiago lo mismo. Entonces, lo peor que puede pasar en esa circunstancia es que se cree un rencor social que lleve a más violencia. Tenemos que trabajar por la paz, la reconciliación, el perdón, y fundamentalmente el consuelo a todas las familias que ha perdido un ser querido. Sí, son todas vidas que se destruyen. Ahora, según lo escuchábamos a Daniel, el papá del joven asesinado, no es la primera vez que ocurre. O sea, esta vez fue fatal porque le quitaron el arma reglamentaria y lo mataron. Pero no es la primera vez que ocurre. Y el papá hacía un reclamo a la justicia. O sea que hay muchas fallas en un sistema que debe proteger a la sociedad, que si hay hechos violentos debe evitar que pasen cosas como esta, en la que un joven de 25 años recién egresado de la policía pierde la vida. Sí, yo lo que puedo decir es todo de oídas. Sí, sí, lógicamente. Digo, por lo que no me he escuchado. Me pregunto también, mientras vos hablabas, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? Que un policía matar a un joven hubiera sido otro caso de matillo fácil. Entonces la violencia está en el corazón de muchos y tenemos que trabajar fuertemente si ha habido otros casos para que no se repitan y si hay un caso aislado para construir una sociedad mejor. Porque la violencia está en el corazón, a veces deseo de rencor, de odio, falta de sentido de la vida, que tendremos que buscar decirle a los jóvenes especialmente hay un sentido, un sentido para vivir, para luchar y creo que esto es muy importante. Si pasó antes o no, yo no puedo decirlo, simplemente conozco lo que se dice en la prensa, ¿no? Y además uno va conociendo los casos particulares. Padre, le agradezco muchísimo que se haya conectado con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, gracias por el que también vinieron el lunes y yo en suerte no me encontraba y por la cercanía de siempre de todos ustedes en el canal. Hasta luego. Gracias.